Te lo voy a contar de una forma muy rápida y solo una vez, no tengo mucho tiempo. Nos han obligado a volver de nuevo. En este vídeo te voy a contar si esto es igual a esto. Y para todos aquellos que se queden hasta el final de este vídeo, le contaré todo a mi plan. ¿Qué ha sido eso? Imagínate que te ponen una integral definida y no sabes hacerla. Pues te voy a revelar aquí una estrategia para que resuelvas las integrales definidas. Pero tienes que tener paciencia porque antes te tengo que decir qué elementos componen una integral definida. Vamos a ver. Si nosotros teníamos una función f de x entre dos valores a y b, la integral, hemos dicho, de a hasta b de f de x, diferencial de x, tiene los siguientes elementos. El símbolo de la integral, obviamente, obviamente. Luego tiene aquí dos números, dos números, que se le llaman límites de integración. A este número se le llama límite de integración inferior y a este límite de integración superior. Importante que vayan siempre desde el menor valor de x hasta el mayor valor de la x. En este caso, porque lo estamos mirando así. Luego tenemos la propia función, que es la curva bajo la cual estamos calculando lo que nos pidan. Y luego tenemos el diferencial de x. ¿Qué es el diferencial de x? Pues el diferencial de x serían todos aquellos infinitésimos rectángulos. Ahora, ¿qué? Pues la estrategia. Lo que te he dicho que te iba a decir, te voy a enseñar cómo hallar una integral definida paso a paso. Lo primero, integral indefinida. ¿Qué quiere decir? Tú tienes que hacer la integral como si no tuviera límites de integración. La integral definida. Y hablando de integrales indefinidas, tengo un curso con más de 120 integrales indefinidas resueltas que te voy a ir dejando aquí paso, poco a poco. Una vez que ya tienes la integral indefinida hecha, aplica la regla de barro. Y tercer paso, cuidado, cuidado, cuidado con qué, con las propiedades. ¿Qué propiedades? Pues la propiedad de las integradoras definidas. Presta mucha atención, no tengo mucho tiempo. Te voy a dar los tres pasos que tienes que seguir. Primer paso, mira los comentarios de este vídeo. Ahí te detallaré todo el plan. Segundo paso, quieres pertenecer a este plan, lo sirvete a ir a la campanita. Tercer paso, no te puedes imaginar el pedazo de vídeo que he hecho con las seis preguntas más habituales que se preguntan en Google. Aquí lo tienes.